Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero A cada uno según su capacidad y después partió Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco Pero el que recibió dos ganó otros dos Y el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores El que había recibido los cinco talentos se adelantó, le presentó otros cinco Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor Ya que respondiste fielmente en lo poco Te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu Señor Llegó luego el que había recibido un solo talento Ya que respondiste bien, fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más Entra a participar del gozo de tu Señor Llegó luego el que había recibido un solo talento Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento Aquí tienes lo tuyo Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Tendrías que haber colocado el dinero en el banco Y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil Allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta parábola que nosotros conocemos de los talentos Me parece que es una parábola que tantas veces lo hemos dicho de una y de otra manera Y lo vamos utilizando también incluso en un lenguaje coloquial A través de esta parábola Estos elementos esenciales y fundamentales para entender, discernir y sobre todo poner en acción los talentos y las riquezas que él mismo nos ha dado Y te pone tres personajes por decir así El número tres siempre significa lo completo Es decir, cada uno representamos a toda la humanidad Cinco talentos te he dado Y entonces produce más Ofrece más Señor tú me has dado estos talentos Más elementos que vayan creciendo y naciendo ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo y porque hay una lucha Y un deseo de que la comunidad crezca ¿Entiendes? Entonces yo creo que Porque ese sería el talento número uno O mejor dicho El que recibió el que recibió un solo talento Pero no porque haya recibido un solo talento Sino que sobre todo porque Él lo utiliza de una manera negativa Ese servidor tuvo miedo Y entonces prefirió disenterrar ¿Cuántas veces queridos hermanos nosotros no nos lanzamos? Parece que todo lo que los otros hacen Etcétera, etcétera, etcétera Parece que está mejor Y miren que esa es una actitud derrotista Queridos amigos Yandegoñandera porque te ves medio peizan lento Parece que todo lo que está afuera Lo que viene de afuera Incluso, incluso A mí me preocupa porque en la misma religión También nosotros miramos Mucho de las cosas que vienen de afuera Los movimientos que vienen de afuera Los nombres extravagantes Que vienen de afuera Parece que nos falta esa confianza total ¿Será que entre nosotros podemos iniciar los movimientos? Los grupos Un camino de santidad ¿O será que podemos hacer? Que tenemos cualidad Esos son los talentos Es más fácil esconder Es más fácil dejar enterrado Y esperar que otros vengan Porque sí, porque viene de aquí, viene de allá, viene de tal país, viene de esto, de aquello Porque es extranjero Entonces, yandegoñandera Entonces, nuestra misma iglesia Nuestra misma forma de ser Nuestro trabajar juntos Como una iglesia Que piensa de acuerdo a sus características Porque niandé Niandé es especial Mina Entonces tenemos que pensar Nosotros Pero Paraguay ya hay botalla Esa iglesia Esa iglesia que queremos Esa respuesta Que le vamos a dar a Dios Niandé Porque muchas veces Niandé Niandé Con más facilidad En la extranjera escuela La Paraguay ya Y la tradición Entonces Entonces Niandé Niandé Apuistebe Atecuña Niño Jentu Aboya Lleva Lleva Enseguida Vesas 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 Mina Pero ya aprovecha Entonces Quiere decir Que somos nosotros Queridos amigos Quienes tenemos que Trabajar Verdaderamente Somos Nosotros Entonces Que tenemos que hacer Un camino Entonces Como iglesia Y como comunidad Porque Niandé Apuistebe Vesas Vesas Porque Ya yo Pilla Pabe Y saben Que queridos hermanos Hacen La señ Y no Por el hecho De querer Decirnos Más Eso Eso Sucede En todas Las Culturas Mirá Que yo Estuve Más De 35 Años Seguramente O 30 Años 32 Fuera Del País Y entonces Uno se da Cuenta Que cuando Uno está Trabajando En un Ambiente Diferente Al Nuestro La Relación Entre Nosotros Es Diferente Esto es Ya la Diferencia Esto es Ya la Diferencia Cuando uno Se encuentra En otro Lugar En otro Campo En otro Accionar Entonces Por eso Hoy el señor Cuando nos dice Saben que Seame EPM Cinco Talentos Bate Copa Reproduci Imagínate Otros Cinco Talentos Seame EPM Aquí En su Cultura En su Realidad Ame EPM Dos Talentos Bate Copa De acuerdo A su Capacidad Nos dice Prefiero Lo de Afuera Prefiero Lo que Viene Entonces Que hago Con mis Talentos Entierro Entonces Claro Nunca voy A responder A esa Realidad De mi Contexto Histórico Donde Yo estoy Viviendo Así Que queridos Hermanos Porque somos Nosotros Será que Dentro De nuestra Historia De camino De santidad Nosotros Podemos Tener Gente Aquí Entre Nosotros De nuestra Iglesia Como en Otros Lugares Entonces Llegaron También Al camino De la Santidad Y hoy También Son Santos Nosotros También Tenemos Los mismos Talentos Hay Muchos Que tienen Muchísimos Santos Italia España Y no sé Muchos Otros Estores Que hay Que hay La Hablando De respuesta Entonces Dale Fuerza A caminar Para que pueda Funcionar Y bueno Fuerza Aleluya Dale Porque 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 ese Es el Camino Que Dios Nos Está Llamando A hacer Porque Los talentos Están En nuestras Manos Añande Yara O Yeru Añande Añande Yara Yeru Añande Cuanto Talento Has Recibido Cuantos Talentos Puse En tus Manos Para que Puedas Fructificar Que Así Sea Que Así Sea Añande 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 Gracias por ver el video